Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo está Álvaro Obregón? ¿Cómo están los hombres de Álvaro Obregón? ¿Cómo están las que mandan en la Álvaro Obregón? Muchas gracias, amigas, amigos, por esta oportunidad de venir a encontrarnos con ustedes. Yo quiero dar las gracias a todos estos hombres, a todas estas mujeres que están aquí acompañándonos al frente. De manera muy particular quiero pedirles un aplauso fuerte para nuestro anfitrión, para Leonel Luna, líder político. De esta delegación, muchas gracias, amigos. Quiero pedirles que debemos la bienvenida a un hombre, un hombre echado para adelante, un hombre preparado, joven, con energía. Pero sobre todo, con toda la convicción de sacar adelante nuestro país y que sé que se va a convertir en nuestro próximo presidente de la República. ¡Ricardo Anaya! ¡Bienvenido, Ricardo! Quiero, sobre todo, amigas, amigos, darles las gracias de manera especial a todas, a todos ustedes por esta oportunidad. De venir a platicar, de venir a reunirnos con ustedes, porque es muy importante este evento que estamos teniendo el día de hoy. No solamente por el evento, quienes estamos en este lugar, quienes estamos en este evento. Aquí están los dirigentes de Acción Nacional, están los dirigentes de PRD, dirigentes de Movimiento Ciudadano, pero sobre todo ustedes. Es muy importante, y lo decía Leonel hace un momento, estar aquí no fue nada sencillo. Tuvimos que vencer muchos obstáculos, tuvimos que trabajar fuerte para hacer realidad este frente y esta coalición. Y es especialmente importante por lo que significa. Ustedes saben que hoy nuestro país está viviendo una situación de crisis, una situación de emergencia. Por más que nos traten de convencer que todo está bien, que todo es normal, no es cierto. Las cosas no están bien. De 30 años a la fecha, no solamente no hemos avanzado, el país ha retrocedido, ustedes lo saben bien. ¿Ustedes creen que estamos mejor que hace 30 años? ¿Verdad que no? ¿Ustedes se imaginaron que llegaría el momento en que estaríamos pagando más de 400 pesos por un tanque de gas? ¿Se imaginaron pagar más de 70 pesos por un kilo de bocate? ¿Verdad que no? Lo más importante, ¿ustedes se imaginaron vivir con miedo en nuestro país? Y por supuesto, esto también le pega a la ciudad. ¿Se imaginaron eso? No es normal vivir con miedo. Que no podamos dejar que nuestros hijos salgan a divertirse. Porque nos dan miedo, porque no sabemos si van a regresar a la casa. Esas son las razones por las que decidimos dar este paso adelante, por las que le dimos vida a una alternativa diferente en nuestro país. De 30 años a la fecha, cada 6 años se viene reinventando el país y esto también pasa en la ciudad. Venimos cruzando los dedos para que quien llegue, ojalá que salga bueno, ojalá que ahora sí quiera hacer las cosas, pero siempre habían venido siendo apuestas personales. El PRB, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano supieron entender el momento difícil del país. Por eso le dimos vida a este frente. Por eso construimos otra alternativa. Cambiamos las apuestas personales por los proyectos. Y ese es un cambio de fondo. Es la única forma en la que vamos a poder resolver los problemas del país. Los problemas de México no son ideológicos. La inseguridad, la violencia, el desempleo, el urgente espacio que necesitamos para los jóvenes, no son problemas ideológicos. Y la única forma de resolverlo es teniendo una mayoría suficiente, una fuerza suficiente, con un proyecto que ponga por delante el país. Y claro que lo podemos hacer. Nos quisieron retener con esto de que el agua y el aceite no se pueden juntar, y que los problemas eran ideológicos y todas esas historias que nos vinieron contando. Y yo les voy a decir por qué es cierto que sí podemos compartir un objetivo. A ver, yo les pregunto a los que están aquí, ¿quién le va a la América, por ejemplo? Díganlo sin pena, no se se imagina, ¿quién le va a la América? ¿Quién le va a los Pumas? ¿Quién le va a las Chivas? Hay diversidad, ¿verdad? Bueno, ahora les pregunto, ¿quién ama a la Delegación Álvaro Rebón? ¿Quién ama a la Ciudad de México? ¿Quién ama a este país, a México? Todos, ¿verdad? Todos los municipios. Así funciona el Frente. Podemos tener diversas opiniones en muchas cosas, pero lo que nos une es precisamente nuestra voluntad y nuestro compromiso para mejorarle la vida a nuestro país, para mejorarle la vida a nuestra ciudad. Es muy importante que nos ayuden a informarle esto a la gente. Ustedes son nuestros dirigentes, nuestras dirigentas, las que van a tocar las puertas, las que le van a decir a la gente de qué se va a tratar el próximo primero de julio. Es muy importante que nos ayuden a informarle a la gente estas dos diferencias. Uno, el proyecto viejo, el que quiere seguir haciendo las cosas igual y espera resultados diferentes. Y el nuestro, el proyecto nuevo, el proyecto que busca hacer política diferente con un gobierno de coalición para resolver los problemas de la gente. Y les quiero decir también, amigas y amigos, que es muy importante que en ese trabajo que sabemos que ustedes van a hacer de aquí al primero de julio, nos ayuden a decirle a la gente que aquí también hay compromiso. Que ustedes no tengan duda que cuando vayan a hablarle a la gente de Ricardo Anaya como el mejor candidato y próximo presidente de la República, no tengan duda, no tengan duda, te vamos a cumplir. Ricardo va a ayudar a la ciudad. Ricardo desde la presidencia de la República nos va a ayudar a garantizarle a la ciudad lo que necesita para resolver de una vez por todas el problema del agua, el problema de la inseguridad. Nos va a ayudar a garantizarle escuela y empleo a la gente de esta ciudad. Necesitamos ganar la presidencia de la República. ¿Nos van a ayudar? No nos oigo mucho vencido. ¿Nos van a ayudar? ¿Vamos a ganar la presidencia? Y es muy importante también que ustedes no tengan duda, cuando le hablen a la gente, cuando le digan que Alejandra Barrales es la mejor opción para la jefatura de gobierno, no tengan duda, les vamos a cumplir. Siempre hemos cumplido. Ustedes conocen mi trayectoria y saben que son mujer de palabra, que siempre que la gente nos ha dado su confianza, siempre hemos entregado buenos resultados. Eso es lo que vamos a seguir haciendo. Y también les quiero decir, amigas, amigos, alguna gente dice que cuando yo llegue con el apoyo de ustedes a la jefatura de gobierno, algunos piensan que voy a ayudar más a las mujeres. Yo les digo que no piensen eso. Se los firmo. Voy a trabajar más con las mujeres de esa ciudad porque son las que más lo necesitan. Vamos a ayudar a nuestras mujeres porque ustedes lo saben bien. ayudar a las mujeres a que tengan dinero en las manos significa ayudar a los hombres de esta ciudad. Significa ayudar a las familias de esta ciudad. Porque ustedes saben que cuando la mujer tiene dinero en las manos se convierte en empleo, se convierte en alimento, se convierte en educación, en medicina. ¿No es cierto? ¿Verdad que sí? Vamos a trabajar fuerte para que le vayan bien a las mujeres de nuestra ciudad. Y quiero concluir diciéndoles también, amigas, amigos, no tengan duda, ustedes lo han visto y lo van a seguir viendo. A mí no me tiembla la mano y tengo las balas bien puestas para tomar las decisiones que se requieren y sacar adelante a la gente de nuestra ciudad. Lo vamos a lograr con el apoyo de ustedes. ¡Que viva el Frente! ¡Que viva el Frente! ¡Que viva Acción Nacional! ¡Que viva Movimiento Ciudadano! ¡Que viva Ricardo Anaya! ¡Que viva Ricardo Anaya! Desde la ciudad le vamos a llevar los votos que necesita Ricardo para la presidencia. Desde aquí te lo decimos, Ricardo, la ciudad de México, en esta ciudad, tú vas a ganar la presidencia de la República y vamos a ir juntos por el cambio que nuestro país necesita. ¡Muchas gracias, amigas, amigos! ¡Hasta la victoria! ¡Hasta la victoria! ¡Muchas gracias!